Ante la tradicional celebración del Día de Muertos, los floricultores de Sistema Producto Ornamentales afirmaron que están listos para atender la demanda nacional de cempasúchil, flor que viste de colorido los altares de todo México. Durante 2012 se produjeron 15.344 toneladas y más de un millón de plantas, cuyo valor comercial es de alrededor de 38 millones de pesos. Para la temporada 2013 se estima una comercialización de 16.730 toneladas. Respecto a la superficie cosechada, en 2012 fue de 1.735 hectáreas distribuidas en 12 entidades federativas. Puebla, Guanajuato, Estado de México, Querétaro, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y el Distrito Federal. En Puebla y Guanajuato se concentra el 80% del volumen producido. Respecto al Distrito Federal, la delegación de la Zagarpa estima que los floricultores locales percibirán ingresos de alrededor de 9 millones de pesos por la venta de un millón de plantas de cempasúchil durante los meses de octubre y noviembre. Cabe señalar que a través del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas SNICS, la Zagarpa gestiona programas con el apoyo de investigadores de diversas instituciones y productores. Proyectos enfocados en diversos ámbitos como la conservación del cultivo y aprovechamiento sustentable de la tradicional flor de muerto. Para 360 TV, Marlene González. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!